El fuego del Espíritu Santo El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor del Señor Cada es lo que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él Grande es el amor del Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él Grande es el amor del Señor Grande es el amor del Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso María la blanca paloma Le cantamos a nuestra madre del pinche A la reina del Ecuador Es María la blanca paloma Es María la blanca paloma Es María la blanca paloma Que ha venido a América 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 Volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Por eso que los ecuatorianos, es por eso que los ecuatorianos. La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Ya venido a América, ya venido a América, trae la paz. Ya venido a América, ya venido a América, trae la paz. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Virgen del Vincenzo, el Padre de Dios, somos sus hijos, flores de nuevo. Ave María, 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 Virgen del Vincenzo, el Padre de Dios, eres la reina del pueblo, María, Ave 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 María. ¿Dónde quedó el pastel? ¿Quién me lo robó? Me han robado el pastel, después de la misa les damos pastel. ¡Qué chévere! Todos, nos vamos a dormir. El dedo gordo se mueve. Gimnasio del dedo gordo, por favor, nos requiere un río. Los que están las manos en el bolsillo, los que están de Chuchaki, los que vinieron bravos. El dedo gordo se mueve. 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 Para alabar al Señor, para alabar al Señor, para alabar al Señor, para alabar al Señor. El otro dedo de su izquierda, mi otro dedo. Mi otro dedo se mueve, mi otro dedo se mueve, mi otro dedo se mueve, mi otro dedo se mueve. Para alabar al Señor, para alabar al Señor, para alabar a la cintura, mueva la cintura. Aquí está. Mi cinturita se mueve. Aquí está. Mi cinturita se mueve. Mi familia se mueve. Para alabar al Señor, para alabar al Señor, para alabar al Señor, para alabar al Señor. Aquí está. Mi cinturita se mueve. Esta semana que breve, que ella nos ayude, nos bendiga y nos proteja a todos. Mi cinturita se mueve. 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 Mi cinturita se mueve.